Pero antes de seguir el video, todo el mundo tiene que estar suscrito y darle like Cierra eso Pero si, pásatelo Cierra, cierra, vamos a grabar Vamos a grabarlo Chamo, vamos a grabar, tenemos que grabar rápido Abre el Clash Royale un momento Tienes que pase eso Abre el Clash Royale Tienes que hacer Abre el Clash Royale, tiene que ser rápido Minecraft para después Pila Pila lo que va a aparecer ahí Dale, muévete para izquierda Otra vez Dale click ahí Dale en 500 Dale en ir a tienda Dale en 10, en donde dice 11 Aquí güey Ve No me digas Dale en comprar, papu Oh yeah Para ti El regalo La gemita para la cuentica de Isaac Va a conseguir su primera legendaria Va a conseguir su primera vez en Moria ¿No te lo esperabas? ¿No? No puede ser No loco No te pongas así No te pongas así loco No te pongas así loco Quítate los audífonos Quítate los audífonos Dale loco, dale Y te van a sobrar gemas Porque el cofre vale 500 El cofre vale 500 Y eso apenas vale Y dais 1200 gemas ¿Cuál esgenera quieres? ¿Cuál quieres? El tronco ¿El tronco? Sí Dale pues Sin miedo Oh my god No, no Que se vea Que se vea La princesa, papu Tú tienes una Dice En tu mazo Naguar Crack Tú tienes una Dice En tu mazo La princesa Loco Ahora crema El mazo De princesa Ahorita Pero primero Ve la princesa Que loco Que loco Crack Que crack Que crack Ok Gracias De nada loco Tú sabes Sabes que si me ganaba Yo dije Que te iba a regalar gemas Hola Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy En esta ocasión Clash Royale Con mi primo Isaac Hola Como vieron al principio Del video Si es que lo puse Al principio del video Le regalé a mi primo Isaac 10 dólares Para que comprara 1200 gemas En Clash Royale Y con eso Se compró Su primer cofre Legendario Y le tocó Su primera legendaria ¿Verdad? Si La princesa La princesa Su reacción fue Fue muy Muy Pero que muy Emotiva No me esperaba Que iba a reaccionar así Isaac Yo no me esperaba Que te ibas a poner Tan sentimental Y vas a A botar unas cuantas Lágrimas Estaba sudando por los ojos Yo no me esperaba eso Y pues Pasó Sudando Estaba sudando ¿Verdad? Si Estaba sudando Él ya ha usado La princesa En desafíos de elección Ustedes saben Que ahí toca cualquier carta No importa que la tengas O no Y él ya la aprobó Pero nunca Había tenido una legendaria En su cuenta Y va a ser permanente No va a ser por un día No Permanente Así que jugaremos Una partida Él Contra mí Y luego jugaremos Otra En 2 vs 2 Y a ver que tal nos va Ya puedes usar la legendaria ¿Qué? Ya puedes usar legendaria En tu mazo Así para estar parejo ¿Verdad? Porque ya tú tienes Yo tengo Sí Sí Vamos Te voy a pedir batalla En 3 En 2 Y en 1 Ya Acepta papu ¿Aceptate? Sí Ok Vamos a ver que tal va Tu 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 masito Con la princesita Concentra sound Ok Voy a ver Voy a ver que tal Que tal Isaac pone La princesa ¿En qué posición? Porque puede que la ponga En mala posición Y que se muera Hmm Que me vas a tirar flechas Interesante ¿Sabes que mi mazo Te va a obligar A que gaste las flechas? ¿Tiene descarga? Bola de fuego Ok A ver que tienes Contra eso Preparo el tronco Por si acaso Congelación Y caballero Wow Te pasaste Y descarga Gastaste como Quiero que me toque la torre Gastaste como 500 Elixir Para defenderte De ese pobre montapuerco Que no merecía morir Congelado Y descargado Y todo Lo masacraste Al montapuerco Lo reventaste Princesa Voy a tirar el tronco Me la voy a jugar Si porque Porque está ahí Entonces hay que estriparla Y que estriparla Porque no puede vivir Mucho tiempo Porque después Estorba Como quería que muriera Por viejita Si Wow Es que mira Está pasado Me está defendiendo todo Y me voy a molestar Isaac Eres un crack Barril Batre a bola de fuego Otra vez Chamo No lo hagas No lo hagas Chamo Mira Es un crack Ah no me congela Pensé que iba a tirar Bola de fuego Ok A ver que haces Ahora ya que gastas el hielo A ver Papu Bola de fuego Bueno Isaac Hay algo que me está poniendo A pensar mucho Y es Que más tiene tu mazo Ah Montapuerco Decía yo Porque es que Wow No gastabas más nada Puro defenderte Puro defenderte Y yo atacaba Pero te va a costar bastante Porque mi mazo Como que Sirve para defender Montapuerco Y cosas grandes Y cosas pequeñitas Así que Va a estar complicado Preparo el tronco Por si acaso Voy a tirar esto por aquí Y esto por aquí A ver que tiras Papu A ver Papu Que tienes para mi Flechas Y ojo Porque que va a ser Princesa Murió Si Para la próxima Tienes que ponerle un poco Alejado Diría yo Por el otro lado ¿Sabes por qué? Porque la princesa Tiene mucha distancia Pega desde muy lejos Y la pones por el lado Por el otro lado Por el otro lado Del campo E igual le pega Las cartas Así que tienes que saber eso Wow Siento que no hablo muy bien Es porque ya Un día sin grabar un video Y ya como que Se me olvida hablar Es que yo nunca hablé muy bien Que digamos Flechas ahí Para matar a su princes Y al parecer Tengo que entrarte así Porque estás pasado Con esa defensa Me congelas ahí Todo el tiempo Y no puedo hacer más nada A ver Bola de fuego También Chamo Estás pasado Estás pasado Y tendré que usar La táctica De la rata La táctica de la rata Porque si no es que no puedo Esto va por aquí Esto por aquí Para intentar Me va a tirar Descarga Me congela Se la juega Porque ahora puedo hacer así Pum Y que vas a hacer Y que vas a hacer Porque ese tipo llega Ese tipo llega Y te tumba la torre Jugaste bien Lo que pasa es que La princesa Falta Y falta ponerle Una buena posición Ya te voy a explicar Dónde debes ponerla Más o menos Cuando el rival Haga algo Ya te voy a explicar Mira Ve Ve Abre muy bien los ojos Porque te voy a enseñar Ve 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 Primero aquí Y después lo haces ahí Puedes empezar con la brisa Sin problema Así Ve La tiré de atrás Así Ajá Más para atrás Pero bueno No importa Aquí me defiendo De esto Con un tronco La princesa puede Que pegue hacia allá No pega Igual no importa Tiraré esto aquí Esto es para tirar cartas Porque no quiero que No quiero que veas esto Quiero que veas Cómo voy a tirar La princesa yo Congelamos ahí Como podemos Ese globo va a llegar Porque está a nivel 7 Está demasiado fuerte Aquí protejo Protejo con lo poco Que tengo Protejo a la princesa Porque es importante Que viva Ya que me tocó La torre de la derecha Yo voy a tirar Mi princesa siempre Por el lado izquierdo ¿Por qué? Para que no grate Las flechas O la de fuego Por el otro lado Siempre si me ataca Por aquí Princesa por allá Y siempre hay que Protegerla Siempre hay que Estar pendiente Para protegerla Porque si no Ella que la vio Porque la está Protegiendo mi bicho Aquí se me fue el dedo Tenés que ponerla Por el otro lado Pero igual funciona Igual sirve Porque te defiende Pero ya Es que te quiero Explicar mejor las cosas Porque la distancia Que puede poner La princesa Puede ser muy lejos O sea Si te trae la pandilla Por aquí Tú pones la princesa Aquí Y le pega Loco Entonces tienes que saber eso Ok Ahora estamos jugando La partida De 2 vs 2 Y a ver Que tal nos va A ver si aprendiste Un poco Como debe ponerse La princesa La distancia Que debe tener Porque esa bicha Pega Desde muy Pero que muy Lejos Descarga ahí O flechas Muy bien jugado Me gusta ¿Tienes mortero? No Aún no Ok ¿Qué vas a hacer ahí? Tirar unos duendes ¿Unos duendes? Ok Muy bien Para acompañar al caballero Y que intente matar Ojalá no tengan flechas Porque si no imagínate Lo bien que le sale eso ahí Descarga ¡Wow! Esta jugada fue muy buena Porque resetea hasta la princesa Y ojo Porque podemos hacer algo interesante ¡Ah! Dios mío ¿Eh? Mega caballero Se defendieron como unos auténticos locos Tiramos ahí eso Para matar al espíritu de hielo Vamos a tirar esto aquí Para intentar matar A su montapuercos Esto aquí Para intentar matar A su mega caballero Lo hicimos bien crack Lo hicimos muy bien Ojo Ojo Porque se puede descontrolar Y si seguimos así Podemos ganar sin problema Claro Tú sabes Tú sabes muy bien Tira espíritu ahí Por si lo tira ¡No! ¿Qué es eso? Madre mía Willy compañero No importa No importa Bien chamo Que bien jugado Ojo que la protegemos ¡Ojo que la protegimos! Loco Que épico está haciendo eso Tronco Tiran Ese tronco no será suficiente Papus Sí, tíralo Tíralo sin miedo Chamo ¿Qué? Y la princesa sigue viva Loco Que locura Prepara un tronco Por si hay bola de fuego LOL Demasiado épico Está haciendo esta partida ¿Eh? Tiro caballero La ganamos Sí chamo Dicen hasta buena partida ¿Será que se rindieron ya? Oh, mira, mira ¡Wow! No, no me creo que se haya rendido ¡Chamo! Se rindieron Tira más princesa Tira más princesa Tira más princesa Tira, tira, tira No puedes No tienes más ¡Qué épico, loco! Mira eso ¡Wow! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! No nos tocaron la torre Ni un poquito ¡Qué pros! Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos Gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós In the merry-go-round